Hey! Hola ¿Qué tal? Quería darle la bienvenida a este segundo canal que estoy haciendo llamado Hola, soy Germán 2 En el que voy a subir Como video vlogs o algo así Y sé que esto está sobre una bienvenida cuando ya he subido dos videos O sea dos clooper pero Nada Más que una bienvenida, quiero dar una explicación de por qué hice un segundo canal En este canal quiero poner cosas que en el otro canal como que no calzan O sea, quiero poner como, por ejemplo, bloopers que ya subí Quiero subir vlogs más casuales o más personales Y no necesariamente que hagan reír Y eso Ah, y quería responder una pregunta que me han hecho varias personas Que en realidad no sé por qué me la preguntan tanto Me preguntan con qué edito Yo edito con iMovie11 Y es un programa de Mac O sea, por si acaso me preguntas No, no es para Windows, no sirve para Windows Eh... En realidad no soy la mejor persona a la cual pedirle consejos Porque mis ediciones son súper simples, o sea, son súper fáciles Yo soy estúpido para la... Para la... Todo esto de la edición, video, no soy bueno Así que yo edito con iMovie11 Y mis ediciones son bastante básicas De hecho voy a bajar un programa que es poco más complejo Pero... Pero no creo que sea tan útil, o sea Con iMovie a mí me sobra y me basta Me basta y me sobra En fin, entonces resumiendo este es mi segundo canal En el cual voy a subir videos mucho más seguidos Voy a subir bloopers, voy a subir blogs personales Eh... Y prácticamente sin edición ¿Por qué digo prácticamente? Porque lo edito, o sea, lo corto Y esto es porque yo soy una persona que divaga mucho, o sea... No tanto divagar, sino que soy una persona que empieza una conversación en un lado Y la termina en Jamaica, o sea... Yo no sé, pues yo te puedo estar hablando de mi perro, bueno Y te termino hablando del fin del mundo Porque... Estoy como que... Corren muchas cosas por mi cabeza al mismo tiempo, supongo Así que necesito estar cortando y borrando las cosas para sacar lo que... Lo que sobra Así que ya saben, en este canal pretendo hacer cosas mucho más random, más casuales Por eso... Si ustedes tienen alguna sugerencia de que puedo hacer Eh... Comentenla You know where, you know where Y acuérdense que mañana subo videos al canal principal Así que nos vemos el sábado O sea, mañana, porque hoy día es viernes Viernes estamos viendo así, más... Uh... Estamos viendo Y... Ike más, Ike más, Ike más... Eso Tchaaaaa Tchaaaaa